Buenos días a todos los presentes que se encuentran en esta sala de audiencia. Les informo que en breve daremos inicio a la audiencia aprobatoria señalada para este día y en esta hora. Les solicito de antemano, encarecidamente, que apaguen todo aparato electrónico que pueda interrumpir el desarrollo eficaz de la misma, así como inclusive sus celulares. Además, les informo a las partes que deben de permanecer en silencio, con el debido decoro, y sólo podrán hablar si la señora juez se los autoriza. Les pido que nos pongamos de pie para recibir en la sala de audiencia a la licenciada Margarita Fuentes de Sanabria, jueza de primera instancia de Tonacatepeque. Buenos días a todos y a todas. Pueden sentarse. Señor secretario, verifique si las partes, sus abogados, sus testigos, fueron debidamente citados para esta audiencia y si todos se encuentran presentes en sala. Efectivamente, señora jueza, le informo que cada una de las partes fueron citados y notificados como corresponde en la ley. Asimismo, le informo que se fueron identificados en la secretaría de este tribunal y se encuentran presentes todos y cada uno de ellos. Bien, habiéndose constatado la presencia de las partes, así como de los testigos, se procederá a la audiencia aprobatoria señalada para este día y para esta hora. Señor secretario, presenta el caso y de conformidad al artículo 402 del Código Procesal Civil y Mercantil, dé lectura a la parte del acta de la audiencia preparatoria donde quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida para la misma. Procedo a ello, su señoría. Señora jueza, le informo que se conocerá el proceso declarativo común de incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, ocasionados por la falta del mantenimiento a los equipos refrigerantes de la Sociedad Nieves Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, a que se había obligado la Sociedad Helado Frío, Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad a los artículos 2, inciso 3 de la Constitución, 1428, 2065 y siguientes del Código Civil y artículos 240, 276 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, promovido por el licenciado Arturo Peñablanca en calidad de apoderado general judicial de la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A. de C.B. del Domicilio de San Salvador contra la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B., representada por la licenciada Lucía Isabel López, por incumplimiento del contrato que le obligaba a darle mantenimiento periódico a los equipos refrigerantes de la primera, lo que ocasionó el daño en sus productos y el incumplimiento de sus pedidos, reclamándole la cantidad de 30 mil dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de daños y perjuicios por la falta del mantenimiento a los equipos referidos. Procedo a la lectura indicada. En el juzgado de primera instancia de Tonacatepeque, de la Ciudad de San Salvador, ante la licenciada Margarita Fuentes de Sanabria, a las 10 horas del día 2 de diciembre de 2010, se celebró audiencia preparatoria, habiéndose fijado los objetos del proceso de la siguiente manera. Que vista la prueba que se presentará, se falle que la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B. incumplió con sus obligaciones contractuales. Asimismo, que se falle que en virtud de ese incumplimiento, se ocasionó un daño a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A. de C.B. Y también que se condene, en razón de lo anterior, a la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B. a pagar a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A. de C.B. la cantidad de 30 mil dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de daños y perjuicios. Asimismo, como hechos controvertidos, se fijaron. Determinar si hubo incumplimiento de contrato de parte de la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B. Determinar si la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B. está obligada a tener en su existencia el repuesto requerido y que si hubo incumplimiento del contrato que éste le ocasionó daños a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A. de C.B. Señor Secretario, enuncie, exhiba y ponga a disposición de las partes la prueba documental que ha sido admitida para esta audiencia. Únicamente se ha presentado como prueba documental por parte de la actora el contrato de mantenimiento y garantía y asimismo recibos de pago de las mensualidades por servicio de la Sociedad Helado Frío S.A. de C.B. Bien, queda a la orden de las partes la prueba documental enunciada y exhibida y se procede al desahogo de la prueba testimonial. Señor Secretario, haga pasar a los testigos para la debida juramentación. Testigos. Buenos días, señores testigos. De conformidad al artículo 362, ustedes han sido ofertados para comparecer esta mañana y es mi obligación hacerles saber que tienen tres obligaciones. La primera, que es la de comparecer, cosa que ya hicieron. La segunda, que es la obligación de responder a todo lo que se les pregunte, bajo el apercibimiento de poder cometer el delito de desobediencia a mandato judicial. La tercera, que es la de decir verdad, bajo el apercibimiento de cometer el delito de falso testimonio. Que tal como lo señala el artículo 305 del Código Penal, incurre toda aquella persona que cae, omita o diga una falsedad frente a autoridad judicial. ¿Me he dado a entender, testigos? De conformidad al artículo 362, me impone la obligación de tomarles juramento o promesas, según sean sus creencias, para efecto de solemnizarlos a ustedes con el acto de prueba que van a realizar. Por lo que les pido que levanten su mano derecha y, según sus creencias, me digan si prometen o juran decir la verdad a todo lo que les haya preguntado. ¿Testigo? ¿Testigo? Bien, señor secretario, dejen sala al testigo del demandante y proceda a pasar a la sala de espera al testigo del demandante. Abogado de la parte demandante, según el artículo 364 del Código Procesal Civil y Mercantil, puede proceder a realizar el interrogatorio directo. Gracias, su señoría. Honorable jueza que preside esta audiencia, secretario de actuaciones que le asiste, compañeros abogados de la parte demandada, compañeros colegas de la parte demandante, tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación y récord, mi nombre es José Alberto Herrera Flores y soy representante judicial general de la Sociedad Nieves Salvadoreña. Su señoría, le solicito su venia para desplazarme en sala e interrogar al testigo. Conseguido, abogado. Testigo, a continuación le haré una serie de interrogantes, a las cuales le solicito me responda de una forma clara y concreta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Miguel Medardo Campos. ¿Cuál es su edad? Tengo 35 años de edad. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casado. ¿Cuál es su domicilio? Mi domicilio es en San Salvador. ¿Dónde vive? En la Colón Escalón, Paseo General Escalón y 79 Avenida Sur, número 1145, en San Salvador. ¿Con quién vive? Con mi esposa y mis tres hijos. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy ingeniero en sistemas de ventilación. ¿De dónde se graduó como ingeniero en sistemas de ventilación? En la Universidad Autónoma de México, UNAM. ¿Cuánto tiempo tiene haberse graduado? 10 años. ¿A qué se dedica? Soy empleado de la Sociedad de Nieves Salvadoreña S.A.D.C.D. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para esta sociedad? Tres años. ¿A qué se dedica la empresa donde trabaja? A la elaboración, la venta y la distribución de paletas. ¿Qué clase de paletas elaboran? Son paletas congeladas de leche, con azúcar y sabores de fruta, de fresa, vanilla, chocolate, etc. ¿Dónde son distribuidas estas paletas, don Miguel? A nuestros clientes en todo el territorio nacional. ¿En qué son distribuidas estas paletas? En dos camiones refrigerados propiedad de la empresa. Don Miguel, ¿cuál es su horario de trabajo? Son turnos rotativos de 8 horas cada turno. ¿Qué quiere decir con turnos rotativos? Son semanas de lunes a domingo. Una semana yo trabajo de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, y la siguiente semana de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y la siguiente semana de las 12 de la medianoche a las 8 de la mañana. Don Miguel, ¿cuál es el cargo que desempeña dentro de la empresa? Soy supervisor de planta. ¿Cuáles son sus funciones como supervisor de planta? Velar que todo funcione normalmente, verificar el reporte de venta y revisar planillas. ¿Cuántos supervisores de planta hay? Somos tres supervisores. ¿Dónde está ubicada esa planta? En calle y colonia Sacamil, cerca del Instituto Nacional Alberto Máferrer, en Mexicano, San Salvador. ¿Quién es su jefe inmediato? El gerente de la empresa. ¿Cómo se llama el gerente de la empresa? Gerber Amado Niño. Don Miguel, quiero ubicarlo en tiempo y espacio. El día 9 de mayo del 2010, a las 5 de la tarde, ¿dónde se encontraba? En las instalaciones de la empresa. ¿Qué hacía en ese lugar? Verificando el origen de una falla, pues estaba de turno. ¿A qué hora comenzó su turno? A las 4 de la tarde. ¿A qué hora finalizó su turno? A las 12 de la noche. Don Miguel, usted nos ha dicho que el día 9 de mayo del 2010, a las 5 de la tarde se encontraba en la planta, verificando una falla. ¿A qué falla se refiere? Sí, es que hubo una interrupción en el servicio de energía eléctrica, lo que causó que un compresor dejara de funcionar. ¿Cuánto tiempo se interrumpió el servicio de energía eléctrica? Una media hora aproximadamente. ¿Cuál compresor dejó de funcionar? El compresor de uno de los cuartos refrigerantes. ¿Cuántos cuartos refrigerantes hay en esa planta? Son solamente dos cuartos. Don Miguel, describale un cuarto refrigerante a la señora jueza. Sí, es como una enorme caja de unos 17 metros cúbicos, de 2 metros y medio de alto, de 6 metros de largo y de 3 metros de ancho, totalmente hermético, con una sola puerta corrediza que cierra la presión. Don Miguel, ¿cuáles son los materiales que se utilizan en los cuartos refrigerantes para aislar el frío? Están construidas con cámaras modulares, compuestas por un núcleo de poliuretano inyectado. Se forma un sándwich entre dos láminas de acero, revestidas con alucinc y prepintadas con poliéster blanco. ¿Por qué usan poliuretano, Don Miguel? Porque es el único que puede inyectarse de forma ecológica y es el mejor aislante térmico utilizado por la tecnología actual. Don Miguel, ¿para qué se utilizan los cuartos refrigerantes? Para almacenar el producto que se almacena y mantenerlos en buen estado. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de paletas de dichos cuartos? Objeción, su señoría. ¿Califique y fundamente su objeción? La pregunta es impertinente. En esta sala de audiencias no estamos para deliberar cuál es la capacidad que tiene cada cuarto refrigerante. no al lugar a la objeción, ya que precisamente estamos tratando de resolver una situación generada a raíz de un incumplimiento. Continúe el testigo y responde a la pregunta. Se almacenan 8 mil unidades en cada cuarto. ¿Qué quiere decir cuando dice unidades? Son cajas de cartoncillo conteniendo 24 paletas cada caja. Don Miguel, ese día y a esa hora, ¿cuántas unidades se encontraban en el interior de los cuartos refrigerantes? 7 mil unidades en cada cuarto. ¿Cuál es el precio de costo de cada unidad? 7 dólares con 20 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio de costo de cada paleta, don Miguel? 30 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio al por mayor de cada paleta? 42 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio al por menor de cada paleta? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. Las preguntas están siendo impertinentes. Nada abona el caso al saber los precios de las paletas. El contenido de la indemnización va a ser posiblemente cuantificado si es que se le llega a otorgar, dependiendo de los costos, gastos y beneficios que pueda obtener la empresa. Por lo tanto, a este tribunal sí le interesa conocer esa información, abogado. Continúe, abogado. ¿Cuál es el precio al por menor de cada paleta, don Miguel? El precio sugerido es de 75 centavos de dólar, pero dependerá... ¿Objeción, su señoría? ¿Califique y fundamente su objeción? El testigo contesta más de lo que se pregunta. Él ya había manifestado el precio de las paletas, que fue la pregunta que el interrogador le hizo. Por lo tanto, ¿cómo calificaría su objeción? La califico como que el testigo está siendo narrativo y pese que el artículo 351, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que el testigo puede agregar las explicaciones que considere necesarias a sus respuestas, este artículo nos manifiesta que dichas explicaciones deben de ir únicamente referidas al punto, de una manera concisa, sencilla y directa. Y, a lugar a la objeción, testigo, el abogado le advirtió que respondiera únicamente lo que él le preguntaba. Le solicito que recuerde esa advertencia. Puede sentarse abogada, puede continuar abogado. Don Miguel, ¿cómo se dio cuenta usted de la falla en el compresor? Yo estaba pendiente de que regresara el servicio de energía eléctrica y cuando al fin volvió no funcionó. Don Miguel, ¿por cuánto tiempo mantienen la refrigeración, los cuartos refrigerantes, cuando no hay energía eléctrica? Por unas 15 horas aproximadamente. Nuevamente, ¿cuáles son las medidas de seguridad a seguir en caso de que en la planta falle el servicio de energía eléctrica? Objeción, su señoría. La pregunta es sugestiva. Fundamente su objeción. Puesto que está sugeriendo al testigo que tienen medidas de seguridad para conservar el producto y el testigo en ningún momento ha manifestado que existen medidas de seguridad. A lugar a la objeción, reformule su pregunta, abogado. Don Miguel, ¿qué se hace en la planta cuando falla el servicio de energía eléctrica? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta continúa siendo sugestiva. Le está sugeriendo que se realiza algo cuando falla la planta eléctrica. No ha lugar a la objeción, abogada. Algo tienen que hacer y esa pregunta no es sugestiva. Continúe el testigo respondiendo la pregunta. Puede sentarse, abogado. La norma de la empresa es que pasada una hora sin el servicio de suministro externo de energía eléctrica es de echarse a andar el generador local diésel de energía eléctrica que hay en las instalaciones. Don Miguel, ¿a qué hora dejó de funcionar el servicio de energía eléctrica? A las 4.35 de la tarde. ¿A qué hora regresó el servicio de energía eléctrica? A las 5 de la tarde. Don Miguel, usted dijo que un compresor de los cuartos refrigerantes no funcionó. Descríbele al honorable juez ese compresor. Sí, es de dos partes, como de esos aires acondicionados de los que les dicen mini split, en el que una parte está por dentro del cuarto y la otra parte por fuera del cuarto. Usted dijo que una parte está en el interior del cuarto refrigerante. ¿Cómo es esa parte? Es como una caja blanca del tamaño de un ataúd, con dos grandes ventiladores direccionados hacia el interior del cuarto. Está empotrado en la parte superior, en el interior del cuarto, de él sale un tubo metálico que atraviesa la pared y conecta con la parte de afuera. ¿Cómo es la parte de afuera del compresor? Es como ver la parte de abajo o atrás en una refrigeradora, incluye un condensador, un vaporizador, un termostato, un potente ventilador, todos estos componentes conectados entre sí por tubos metálicos de cobre. Don Miguel, explíquenos dónde está ubicada la parte exterior del compresor. Está ubicada junto a él en la parte de atrás, en una especie de jaula enrejada cerrada con un candado yale. ¿Por qué está cerrada con candado? Para que nadie toque ninguno de sus componentes ni sus conexiones. ¿A cuáles conexiones se refiere, don Miguel? A las conexiones eléctricas. ¿Quién hizo esas conexiones? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta es sugestiva. Fundamente la. Puesto que le está sugeriendo al testigo que mencione quién hizo dichas conexiones. Fundamente su pregunta, abogado. Su señoría, la pregunta no es sugestiva, debido a que el abogado trabaja como supervisor de planta en la sociedad nieve salvadoreña. Él debe de saber quién realizó dichas conexiones y si no lo sabe, él es el que nos dirá que no sabe. No lugar a la objeción, conteste testigo. Gracias. Esas conexiones eléctricas las hizo el ingeniero Guillermo Sol. ¿Quién es el personal autorizado que tiene acceso a dichas conexiones? El único que tiene esa autoridad es el ingeniero Guillermo Sol. Don Miguel, ¿quién tiene la llave del candado yale que protege la parte exterior del compresor? No, solamente el ingeniero Guillermo Sol. ¿Cuál es la razón por la cual solamente el ingeniero Sol tiene esa llave? Objeción, su señoría. Califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa. Fundamente. Puesto que le está diciendo que cuál es la razón por la cual únicamente el ingeniero Sol tiene esa llave. No lugar a la objeción, abogada. Conteste, testigo. Su señoría, con todo respeto, para efectos de ubicarme, solicito, si puede hacerme el favor, el interrogador, de volver a repetir la pregunta. Le advierto que esté atenta a las preguntas, abogada. Por esta única vez le autorizaré al abogado que realice nuevamente la pregunta. Abogado, por favor. Don Miguel, ¿cuál es la razón por la cual únicamente el ingeniero Guillermo Sol posee la llave del candado yale? Esa fue una de las condiciones impuestas por la sociedad de helado frío para mantener la garantía del equipo. ¿Quién es la sociedad de helado frío? Es la sociedad que le vendió, instaló y le da mantenimiento al equipo que se le fue vendido a Nieves Salvadoreña. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento que se hacen en beneficio de la sociedad de Nieves Salvadoreña? Revisar y limpiar el equipo que se le vendió y recargar el gas refrigerante a esos mismos equipos. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el equipo? Mensualmente. ¿Cada cuánto tiempo se revisa el equipo? Mensualmente también. ¿Cada cuánto tiempo se recarga el gas refrigerante? Eso se hace cada vez que es necesario hacerlo. ¿Cuál es el horario de este servicio de mantenimiento? Las 24 horas del día, todos los días del año. ¿A qué se debe esa disponibilidad total, don Miguel? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta es especulativa. Fundamente la objeción. Puesto que en ningún momento el testigo ha dicho que es disponibilidad total la que tiene. Las 24 horas del día, para cualquiera que conozca del horario, sabe que es disponibilidad total. La pregunta no es especulativa. No alugará la objeción. Conteste, testigo. Porque de caso de darse un problema grave como el que sucedió con Evesa Alvadoreña, es necesario que el equipo sea reparado de inmediato por el técnico encargado para eso. ¿Por qué afirma esto? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa. Le está preguntando por qué afirma esto. A lugar a la objeción, la función del testigo no es la que le está preguntando, abogado. Por favor, reformule su pregunta. Don Miguel, ¿cómo sabe lo que nos dijo anteriormente? Porque así consta en el contrato que fue firmado. ¿Quién firmó ese contrato? La sociedad de helado frío y nieve salvadoreña por medio de sus representantes legales. ¿Ojeción, señoría? Fundamente califique su objeción. El testigo continúa siendo narrativo. Por lo tanto, le solicito con mucho respeto que prevenga al testigo que únicamente se limite a contestar lo que se le pregunta. Abogada, yo oí que el testigo simplemente estaba dando dos nombres de sociedades, que es el límite de la pregunta. Por lo tanto, el testigo no ha contestado en esta ocasión, por lo menos, más de lo que se le ha preguntado. No ha lugar a la objeción, puede sentarse. Gracias. Continúe, abogado. ¿Quién firmó ese contrato? La sociedad de nieve salvadoreña y helado frío por medio de sus representantes legales. ¿Cuándo se firmó ese contrato, don Miguel? Déjame recordar, en mayo, seis meses. Fue en noviembre. ¿Cuál es el plazo de vigencia de dicho contrato? Dos años. ¿Cuándo vence dicho contrato? Sería en noviembre del año 2011. Don Miguel, usted anteriormente dijo que el servicio de energía eléctrica se restituyó como a las cinco de la tarde y que se dio cuenta de que un compresor de los cuartos refrigerantes no funcionó. ¿Por qué dice eso? Porque el compresor hace un ruido cuando está funcionando y este evidentemente no funcionó. Don Miguel, ¿y cuál es el procedimiento a seguir en su calidad de supervisor de planta en casos como este? Me limito a hacer una revisión rutinaria y reiniciar el equipo. Si no, enciende, informar de inmediato al gerente de la empresa. ¿Cuál es la finalidad de la revisión rutinaria? Encontrar alguna falla menor como un fusible quemado que pueda ser sustituido con facilidad. ¿Cuántos de los pasos que usted nos ha descrito realizó ese día? Todos esos pasos. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar todos esos pasos? No, más de cinco minutos. ¿Cuál fue el resultado de la revisión rutinaria? En el equipo no encontré ninguna falla menor. ¿Cuál fue el resultado de reiniciar el equipo? No inició. ¿Cuál fue el resultado de llamar al gerente general? El resultado fue que él llegó a la empresa como a las cinco y veinte de la tarde. ¿Qué hizo usted inmediatamente después de que él llegó? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es sugestiva. Fundamente la. Puesto que le dijo que hizo usted inmediatamente después de lo que sucedió. Abogada, algo tuvo que hacer el testigo y eso es lo que este tribunal desea escuchar. No da lugar a la objeción. Conteste, testigo. Le expuse el problema que estaba sucediendo y no me separé de él en ningún momento hasta que terminó mi turno a las doce de la noche. ¿Qué hizo el gerente general cuando usted le expuso el problema? Frente a mí durante horas intentó comunicarse vía telefónica con el ingeniero Guillermo Sol. ¿Quién es el ingeniero Guillermo Sol? Es el técnico designado por helado frío para darle mantenimiento regular al equipo. ¿Por qué el gerente general se quería comunicar con el ingeniero Guillermo Sol? Para que él viniera a reparar el equipo. ¿Cuál fue el resultado de esa llamada? El resultado fue que él no contestó a ninguna de esas llamadas. ¿Cómo sabe que él no contestó? Porque las llamadas se hicieron desde un teléfono de la empresa frente a mí, el cual tiene altavoz. Don Miguel, ¿y qué hizo el gerente general ante la situación y no le recibió una respuesta? ¿Ojeción, su señoría? Fundamente y califique su objeción. La pregunta es indeterminada, puesto que pudo haber hecho muchas cosas. Y el interrogador no se limita a establecer un momento u hecho concreto con el cual quiere sacar la información por parte del testigo. Al lugar de la objeción, abogado, reformule su pregunta y sea más concreto, por favor. Don Miguel, ¿qué hizo el gerente general de la sociedad nivel salvadoreña inmediatamente después de llamar al ingeniero Sol? Me ordenó que saliéramos a buscar, ya sea al ingeniero Guillermo Sol o al gerente de Helado Frío. ¿A dónde los irían a buscar? A las instalaciones de Helado Frío. ¿Cuál fue el resultado de esa búsqueda? En la empresa no encontramos a ninguno de ellos dos y el vigilante nos dio el nuevo número telefónico del gerente de Helado Frío. ¿A qué hora recibieron ese número telefónico? Fue a las ocho y media de la noche. ¿Qué hizo el gerente general inmediatamente después de recibir el número telefónico? Comenzó a llamar y a llamar. ¿Cuál fue el resultado de esa llamada? Logró comunicarse con el gerente de Helado Frío como a las once cincuenta de la noche. ¿Quién es el gerente de Helado Frío? Él se llama Marcos Augusto Frías. Don Miguel, ¿desde dónde se hizo la llamada la cual fue contestada por el gerente de Helado Frío? Desde un teléfono que tiene altavoces en la oficina de Don Herbert. ¿Qué respondió el gerente de Helado Frío a Don Herbert? Que inmediatamente mandaría a unos ingenieros. ¿A qué hora llegaron esos ingenieros? Esos ingenieros no llegaron. Don Miguel, ¿cómo supo que no llegaron si su turno ese día terminó a las doce de la noche? Sí, pero como era día lunes el siguiente, me tocaba cambio de turno. Yo iniciaba mi turno a las ocho de la mañana y no fue hasta las nueve de la mañana. ¿Ujeción, su señoría? Fundamente y califique su objeción. El testigo está haciendo narrativo. Y en base al fundamento que le di anteriormente del artículo 351, las respuestas que el testigo manifiesta en esta sala de audiencia deben de ser concisas y directas, relacionadas íntimamente al punto que el interrogador le pregunta. No va a lugar a la objeción abogada. El testigo está respondiendo lo que le han preguntado. Continúe, testigo. Como le dije, yo inicié mi turno a las ocho de la mañana y no fue hasta las nueve de la mañana de ese nuevo día lunes que llegó el ingeniero Guillermo Sol. ¿Quién atendió al ingeniero Guillermo Sol? El gerente Don Herbert y yo. ¿A qué horas había llegado Don Herbert a la empresa ese día? Según él me dijo, él ahí se quedó, ahí pasó la noche, ahí durmió. Don Miguel, ¿y cuál fue el resultado de la visita del ingeniero Guillermo Sol? Antes de reparar el equipo lo revisó e informó al gerente frente a mí que el problema no era el compresor. Entonces, ¿cuál era el problema? Una tarjeta de integrado que debía importarse. Según el ingeniero Guillermo Sol, ¿desde dónde debía importarse? Desde la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Según lo que usted escuchó, ¿por qué debía importarse? Porque a pesar de… Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa, puesto que el interrogador le dijo, según usted. No a lugar a la objeción, abogada. Es según la opinión del testigo, no de otra persona. Conteste el testigo lo que le faltaba. Porque a pesar de lo que Helado Frío prometió al ofertar el equipo, esa tarjeta no la tenían acá en el país. Don Miguel, ¿qué fue lo que Helado Frío dijo al momento de ofertar el equipo? Que ellos tendrían un completo surtido de todos los repuestos de los equipos vendidos a Nieves Salvadoreña. Don Miguel, explíquenos cómo supo usted lo que Helado Frío dijo al momento de ofertar al equipo. Es que a mí se me pidió opinión para comprar el equipo a ellos y no a ninguna otra empresa. ¿Cuál fue la opinión que usted dio? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogada. La pregunta está encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa, puesto que le está pidiendo la opinión. Su señoría, le solicito la palabra. Fundamente la pregunta, abogada. Su señoría, no le estoy pidiendo una conclusión al testigo, simplemente le digo que me recuerde o que me diga la opinión que dio en ese momento. Y en todo caso, si le pidiera una opinión, el testigo ha quedado acreditado como experto en la materia. Perfectamente puede responder. El testigo está acreditado como testigo de conocimiento especializado. Eso quedó claro en la parte de la acreditación, abogada. Por lo tanto, le solicito al testigo que responda a la pregunta. Puede sentarse, abogada. Gracias. La opinión que yo omití es que debía comprarse el equipo a una empresa que tuviera todos los repuestos en existencia acá en San Salvador. ¿Por qué debía de comprarse el equipo a una empresa que tuviera los repuestos acá en San Salvador? Porque de ocurrir un problema como el que ocurrió a nivel salvadoreña, debía repararse de inmediato el equipo. De lo contrario, se perdería el producto. ¿A qué hora fue reparado el equipo de la Sociedad de Nieves Salvadoreña? Fue hasta dos días después, el día 11 de mayo a las 3 de la tarde. Don Miguel, ¿cuánto tiempo pasó desde que el equipo no funcionó hasta que fue reparado? 46 horas y media. ¿Qué pasó con el producto que se encontraba dentro de los cuartos refrigerantes? Una parte se logró salvar, pero otra parte se desechó totalmente. ¿Por qué se desechó una parte totalmente? Porque se arruinó. ¿Qué hicieron ustedes para salvar la otra parte? ¿Objeción, su señoría? Califique y fundamente su objeción, abogado. La pregunta es indeterminada, puesto que pudieron haber hecho muchas cosas para salvar la mercadería. No a lugar a la objeción, abogado. Conté este testigo. Cuando yo inicié mi turno ese día, pasamos una parte del producto, los camiones refrigerados y otra parte al otro cuarto frío. La parte que no pudo trasladarse fue la que se perdió. Don Miguel, ¿cuál es la cantidad exacta de producto que se perdió? Fueron 3.000 unidades. ¿Cómo sabe usted la cantidad exacta? Porque fue contada frente a mí y yo hice un reporte de esa pérdida. ¿Cuáles fueron las consecuencias comerciales de dicha pérdida? Nivel salvadoreña dejó de cumplir muchos pedidos y perdió muchos clientes por ello. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de dicha pérdida? Objeción, su señoría. Califique y fundamente. La pregunta es especulativa. Fundamente. Puesto que está asegurando lo de las pérdidas y el testigo en ningún momento ha manifestado lo de dichas pérdidas. Abogada, en la respuesta anterior el testigo hizo esa referencia. Le pido que pongan atención a las respuestas. Conté este testigo. Repíteme la pregunta, abogada. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de esa pérdida? Nivel salvadoreña dejó de percibir muchos ingresos a consecuencia de esa pérdida. ¿Cuál es la cantidad exacta que Nivel salvadoreña dejó de percibir en concepto de ingresos? Fueron 30 mil dólares de los Estados Unidos de América. ¿Cómo sabe usted que fueron 30 mil dólares? Porque Nivel salvadoreña vende a 10 dólares cada caja. Don Miguel, usted a preguntas anteriores manifestó que 3 mil unidades del producto que se encontraba dentro de los cuartos refrigerantes se arruinó. Dígale a la señora jueza cuáles fueron las causas por las cuales se arruinó ese producto. Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es, ¿va dirigida a que el testigo emita una conclusión valorativa? Fundamente no. Puesto que él no ha manifestado, él le está pidiendo al interrogador que manifieste cuáles fueran las causas. A este tribunal le interesa conocer las causas y el testigo está acreditado como de conocimiento especializado. Por lo tanto, le pido al testigo que conteste y no alugar a la jueza. Sí. Es que pasaron 46 horas y media antes de repararse el equipo y ante la negligencia de helado frío, todo el producto se perdió. No más preguntas, su señoría. Bien. Abogada de la parte demandada, hará uso del derecho de contrainterrogar al testigo. Con su venia, su señoría. Estamos listos. Bien, proceda. Solicito su autorización para desplazar mensal. Autorización concedida, abogada. Muy buenos días, señora Rosa. Muy buenos días, testigo. Testigo, mi nombre es Verónica Núñez y soy miembro de la parte demandada. A continuación, les realizaré una serie de preguntas a las cuales les solicito me conteste única y exclusivamente con un sí, con un no. Y evitar toda pausa innecesaria, ya que las preguntas que les realizaré son muy sencillas. Y evitar emitir toda explicación a menos que yo se lo solicite. Testigo, de no entender o escuchar alguna de las preguntas, le solicito me lo haga saber y yo con mucho gusto se las repetiré. ¿Me he dado a entender, testigo? Por supuesto. Testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que tiene tres años de laborar para la empresa Nieves Salvadoreña. Dígame, lo cierto es que usted vive del sueldo que recibe de dicha empresa, ¿sí o no? Claro que sí. Testigo, al inicio de este contrainterrogatorio se le indicó contestar única y exclusivamente con un sí y con un no. Le suplico, se limite a contestar en la forma indicada. Testigo, anteriormente usted manifestó que Don Herbert realizó constantes llamadas al Ingeniero Sol. Dígame, entonces, ¿está completamente usted seguro que Don Herbert llamó al Ingeniero Sol, sí o no? Sí. Testigo, usted vio cuando Don Herbert marcó el número de celular del Ingeniero Sol, sí o no? Yo estaba presente, sí. Sí o no, testigo. Sí. Testigo, entonces Don Herbert marcó el 75, 45, 10, 75, testigo, sí o no? No. Testigo, dígame entonces cuál es el número de celular del Ingeniero Sol. 79, 86, 45, 16. Testigo, muchas gracias. Entonces, anteriormente usted manifestó que Don Herbert no pudo comunicarse con el Ingeniero Sol, ya que este último tenía su celular apagado. Dígame entonces, ¿le consta a usted de oídas que el Ingeniero Sol… Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogado. De acuerdo al artículo 408 del Código de Proceso Civil, la compañera abogada está citando mal lo declarado por el testigo en el interrogatorio directo. El testigo en ningún momento ha manifestado que Don, el Ingeniero Guillermo Sol tenía el celular apagado. Él manifestó que Don Herbert no contestó la llamada. Al lugar a la objeción, abogada, reformule su pregunta, por favor. Muchas gracias, señora juez. ¿Por qué Don Herbert no pudo comunicarse con el Ingeniero Sol, testigo? Como dije en el interrogatorio directo, él no contestó ninguna de las llamadas. Las razones no las sé, pero no contestó. Muchas gracias, testigo. Ahora, dígame, ¿en algún momento intentó usted comunicarse con el Ingeniero Sol, sí o no? No está autorizado. Sí o no, testigo, por favor. Su señoría, con el debido respeto y en base a lo establecido en los artículos 351 y 360 del Código Procesal Civil, que cita que el testigo debe contestar en una forma clara, breve, sencilla y precisa a lo que se le solicita, le suplico prevenga al testigo para que conteste en la forma indicada al inicio de este contrainterrogatorio, que es únicamente con un sí o con uno, o emitir explicación a menos que yo se lo solicite. Testigo, le solicito que responda de la forma que se le ha indicado en esta parte del interrogatorio. Puede continuar, abogada. Muchas gracias, señora juez. Testigo, anteriormente usted manifestó que se arruinaron aproximadamente 3.000 unidades del producto, ya que este es perecedero. Dígame, entonces, ¿hizo algo usted para evitar que dicho producto se dañara, sí o no? Sí. Testigo, pese a lo que usted hizo, el producto se dañó, sí o no? Exacto. Testigo, anteriormente usted manifestó que hizo una, que revisó el cuarto refrigerante esperando encontrar una falla menor como un fusible. Dígame, ¿usted revisó el HP C12, sí o no? Sí o no, testigo. No manifesté lo que usted ha dicho. Testigo, usted manifestó que revisó el compresor del cuarto refrigerante, sí o no? Sí. Entonces, ¿revisó el HP C12, testigo, sí o no? No. Testigo, anteriormente usted manifestó, testigo, lo cierto es que Nieves Salvadoreña tiene más de dos cámaras refrigerantes, sí o no? No. ¿Cuántas cámaras tiene, testigo? Dije que dos. Muchas gracias. Testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que el compresor de la cámara refrigerante dejó de funcionar después de un corte eléctrico. Dígame, entonces, ¿revisó usted el compresor? Sí o no. Sí o no, testigo. Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. Anteriormente la abogada había planteado esa pregunta. La pregunta no es repetitiva, abogado. No está en el récord. Testigo, conteste, por favor. No ha lugar a la objeción. Yo hice una revisión rutinaria. Testigo, por favor. Contestó usted, revisó usted el compresor, sí o no? No. Testigo, a preguntas anteriores, a preguntas realizadas por los colegios, usted manifestó que el problema con la cámara refrigerante fue el compresor, sí o no? Sí. Testigo, entonces, ¿podría decirme usted qué clase de compresor utiliza esa cámara refrigerante, sí o no? Sí. Testigo, dígame entonces, ¿el compresor que utiliza esa cámara refrigerante es un compresor con sistema pendular, sí o no? Testigo, testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que al darse una falla en el sistema, eso implicaba dejar sin garantía los cuartos refrigerantes, sí o no? Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. La abogada, no sabemos a qué se refiere cuando dice una falla en el sistema, en el sistema de quién, el testigo no podrá saber a qué se refiere la abogada con esa pregunta. Objeción al lugar, reformule la pregunta, abogada. Muchas gracias, su señoría. Testigo, usted sabe que al encontrar una falla en el sistema de uno de los cuartos refrigerantes implica dejar sin efecto la garantía, sí o no? No. Testigo, no obstante, en el interrogatorio directo usted manifestó que en el contrato se expresaba que debía de informarse de cualquier falla a los ingenieros del lado frío, ya que si no se hacía, quedaba sin efecto la garantía, sí o no? Objeción, su señoría, la abogada está citando mal lo declarado por el testigo en el interrogatorio directo, pues éste nunca dijo eso en virtud de lo que dispone el artículo 408 del Código Procesal Civil y Mercantil. Objeción al lugar de la objeción, abogada, cuando cite al testigo, recuerde lo que el testigo manifestó, puede sentarse. Muchas gracias, su señoría. Testigo, dígame, usted sabía que al encontrar una falla en el sistema de uno de los cuartos refrigerantes debía de llamar a los ingenieros del lado frío, sí o no? No. Testigo, ¿cuáles son las indicaciones que usted tiene al encontrar una falla en los sistemas de los cuartos refrigerantes? Como yo le dije al abogado que antecedió a usted, yo me limito a hacer una revisión rutinaria, solamente reinicio el equipo y si éste no funciona, mi autorización es informar al gerente de la empresa, será él que se comunique con los demás, no sé. Muchas gracias, testigo. Y el día que sucedió el problema con el cuarto refrigerante, usted reinició el equipo, sí o no? Exacto. Y cuando usted reinició el equipo, ¿alguien más se encontraba con usted, testigo? No, yo estaba a cargo. Sí o no, testigo. Ya dije que no. Sí o no. Limítase, por favor, a contestar únicamente con un sí o con un no, testigo, por favor. No. Testigo, en el interrogatorio directo realizado por los colegas, usted manifestó que de la empresa Helado Frío enviarían a unos ingenieros a revisar el sistema de los cuartos refrigerantes. Dígame entonces, don Guillermo Sol, ¿es ingeniero de Helado Frío, sí o no? Sí o no, testigo. Sí. Testigo, dígame, ¿el ingeniero Sol fue enviado por el gerente de Helado Frío, sí o no? No sé. Sí o no, testigo. No sé. Testigo, ayúdame a recordar, testigo. El problema que sucedió con el cuarto refrigerante fue el compresor, sí o no? Sí o no, testigo. Sí. Testigo, no obstante, el ingeniero Sol manifestó que el problema era la tarjeta de integrado, testigo, sí o no? Eso dijo él. Sí o no. Testigo, le solicito que me conteste únicamente con un sí o con un no, como fue indicado al inicio del contrainterrogatorio. Dígame entonces, ¿el ingeniero Sol finalmente reparó el cuarto refrigerante, sí o no? Sí. No más preguntas, su señoría. Bien. Señor secretario, retire de sala al testigo y haga pasar al testigo de la parte demandada. Gracias. Gracias. Abogada de la parte demandada, proceda a interrogar en directo a su testigo. Con su venido, señoría. Solicito su autorización para desplazarme en sala. Autorización concedida, abogada. Buenos días, señora juez. Buenos días, testigo. Mi nombre es Gladys Esmeralda Silvas y a continuación le realizaré una serie de preguntas, para las cuales deseo que me conteste de una manera clara, sencilla y precisa. De no comprenderme alguna de esas preguntas, le suplico me lo haga saber y yo con gusto se la repetiré. ¿Me ha entendido, testigo? Silencia. Testigo, ¿cuál es su nombre? Guillermo Sol. ¿Cómo le gustaría que le llame en el transcurso de esta audiencia? Guillermo. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿qué edad tiene? Tengo 30 años. ¿Cuál es su estado familiar? Yo soy soltero. Guillermo, ¿a dónde reside? Yo vivo en Ayutuxtepeque. Exactamente, Guillermo. ¿Cuál es la dirección donde usted vive? Yo vivo en Colonia Las Colinas, Senda 1, casa número 7. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en dicho lugar? Poco más de 20 años. Guillermo, ¿con quiénes vive? Yo vivo con mis padres. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿cuál es su profesión? Yo soy ingeniero electricista. ¿Cuánto tiempo tiene de ser ingeniero electricista? Ocho años. Bien, Guillermo, ¿qué religión profesa? Yo soy católico. ¿Cuánto tiempo tiene de ser católico? Desde que era pequeño. Guillermo, ahora dígame, ¿a qué se dedica? Yo trabajo para una empresa. ¿Cuál es el nombre de la empresa para la que usted trabaja? Se llama Helado Frío S.A. de C.B. Guillermo, dígame algo, ¿cuáles son sus actividades dentro de dicha empresa? Me dedico a supervisar cualquier, la maquinaria de las empresas a las que Helado Frío les propuso un servicio. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para dicha empresa? Cinco años. Bien, Guillermo, dígame, ¿cuál es su jornada de trabajo? Mi jornada, tengo una normal y otra disponibilidad. ¿A qué se refiere cuando usted me dice una jornada normal? Que trabajo de lunes a viernes, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Guillermo, acláreme algo. ¿A qué se refiere cuando usted me dice una jornada de disponibilidad? Que tengo que estar pendiente de llamadas para cuando surja cualquier emergencia técnica de las empresas que atendemos. Bien, Guillermo, dígame, ¿cuál es el motivo de su presencia en esta sala? Vine a declarar. ¿A declarar sobre qué? Sobre un problema que surgió con Nieves Salvadoreña. Permítame, Guillermo, ¿qué es Nieves Salvadoreña? Es una empresa a la que proporcionamos servicios. ¿Qué tipo de servicios ustedes le prestan a dicha empresa? Le damos mantenimiento de gas a sus tres cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo, dígame. Exactamente, ¿qué fecha sucedió el problema que usted me manifiesta? Bien, Cabal, me acuerdo que fue el 9 de mayo de 2010. Exactamente, ¿a qué hora sucedió dicho imprevisto? Pues todo comenzó como a las 4 y 15 de la tarde. ¿A qué se refiere cuando usted me dice, todo comenzó? Ah, que a esa hora me empezaron a llamar. Dígame, ¿a dónde le comenzaron a llamar? Al celular que me ha dado la empresa. ¿Quién le comenzó a llamar, Guillermo? El aprovechado de Herbert. Permítame, Guillermo, ¿quién es Herbert? Él es el gerente de la empresa Nieves Salvadoreña. ¿Cuál es el nombre completo del gerente de dicha empresa? Él se llama Herbert Amado Niños. Dígame, Guillermo, ¿por qué motivo el gerente de dicha empresa le comenzó a llamar? Pues en el momento no me enteré por qué lo hacía. ¿Por qué no se enteró? Porque no le contesté el teléfono. ¿Por qué motivo usted no le contestó el teléfono? Porque me habían advertido que si él me llamaba no le contestara. ¿Quién era la persona que le advirtió que no le contestara el teléfono? Uno de los miembros de la empresa a la que yo trabajo. ¿Cuál es el nombre del miembro de la empresa que le hizo dicha advertencia? Él se llama Francisco Mejía. Dígame, ¿qué cargo desempeña don Francisco Mejía dentro de su empresa? Él es el jefe de unidad financiera. ¿Por qué motivo don Francisco Mejía le hizo dicha advertencia? Porque Nieves Salvadoreña se encontraba en Mora. ¿A qué se refiere cuando usted me dice que la empresa Nieves Salvadoreña se encontraba en Mora? Porque Nieves Salvadoreña ya tenía dos meses de no pagar el mantenimiento que le damos a sus tres cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo. Regresemos al momento en el cual usted me manifestó que está declarando en esta audiencia por un problema que surgió con la empresa Nieves Salvadoreña. Dígame, ¿en qué consistía dicho problema? En una negligencia que incurrieron los empleados de Nieves Salvadoreña. ¿En qué negligencia incurrieron los empleados de la empresa Nieves Salvadoreña? Que con una mala manipulación dañaron una tarjeta de integrados. Guillermo, para efectos de entender mejor, dígame, ¿qué es una tarjeta de integrados? Es una tarjeta con un circuito de cableado lógico que suministra encriptación a los relay de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. Guillermo, ¿cómo es que usted se dio cuenta que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque mi jefe me lo informó. ¿Cuál es el nombre completo de su jefe? Él se llama Marcos Augusto Frías. Dígame, Guillermo, ¿qué fue exactamente lo que su jefe le informó? Que yo me presentara a la planta de producción de Nieves Salvadoreña. ¿Por qué motivo su jefe le dijo que se presentara a la planta de producción de la empresa Nieves Salvadoreña? Porque los de Nieves Salvadoreña le habían avisado de una supuesta falla en el compresor de uno de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿en qué día era cuando su jefe le informó lo que me acaba de manifestar? El 10 de mayo del 2010. Exactamente. ¿A qué hora su jefe le dijo sobre dicho percance? A las 7 de la mañana. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿qué fue lo que usted hizo ante lo que su jefe le pidió? Yo fui a revisar e inspeccionar el sistema de enfriamiento de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. ¿Cuál fue el resultado de la inspección que usted realizó? Yo rindí un informe. ¿A quién rindió el informe? Al gerente de la empresa Nieves Salvadoreña. ¿Qué fue lo que usted le informó a dicho gerente? Yo le informé dos cosas. Dígame, ¿cuál es la primera cosa que usted le informó? Que ellos, que no era el compresor del cuarto de enfriamiento que estaba dañado, sino que era la tarjeta de integrados que le mencioné anteriormente. Dígame, entonces, ¿cuál es la segunda cosa que usted le informó? Que la tarjeta estaba dañada de integrados y que él ya sabía de que esa tarjeta de integrados teníamos que traerla de Guatemala. Guillermo, dígame, ¿a qué se refiere cuando usted me dice que él ya sabía? Ah, que él ya sabía que nosotros somos una empresa de mantenimiento de cuartos refrigerantes y no una empresa distribuidora de repuestos de cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo. Ahora dígame, ¿qué pasó inmediatamente después de lo que usted me acaba de manifestar? Perdón, Incia. Dígame. Objeción, señoría, la pregunta es ambigua. El mismo testigo no entiende la pregunta. A lugar a la objeción, abogada, sea más clara al preguntar, por favor. Bien. Guillermo, acláreme, ¿por qué usted se encontraba tan seguro? ¿Qué era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque yo mismo fui que revisé la tarjeta de integrados y yo no fui, porque es que se había dañado, porque eran los únicos que nosotros y la empresa de ellos eran los que… Objeción, su señoría. El testigo está divagando mucho su respuesta en base al artículo, perdón, 409 del Código Procesal Civil y Mercantil. El testigo debe responder concretamente a lo que se le ha preguntado. A lugar a la objeción, testigo, límítese a contestar lo que le preguntan para efectos de entender la respuesta que está aportando a este tribunal. Testigo, le repetiré la pregunta. Dígame, ¿por qué usted se encontraba tan seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Objeción. A lugar a la objeción, le di la palabra al testigo para que terminara. Contestar, abogada. Testigo, por favor. Por tres situaciones bien particulares. Dígame, Guillermo, ¿cuál es la primera situación en particular por la que usted se encontraba seguro? ¿Qué era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque nuestros sistemas de los cuartos refrigerantes tienen un dispositivo donde indican conexiones mal hechas de los empleados de nieve salvadoreña. ¿Por qué usted dice que son los empleados que han realizado las malas conexiones? Porque yo no fui y solo ellos y yo tenemos acceso a esos cuartos refrigerantes. Objeción, su señoría. El testigo está dando prueba de referencia. A él no le consta quién haya… si supuestamente se manipuló el equipo, a él eso no le consta. Así que él está dando prueba de referencia. No ha lugar a la objeción, abogado. Se ha acreditado en esta sala que solo dos personas tenían acceso a esa área de la empresa. Por lo tanto, la respuesta está dentro de los presupuestos que ya se plantearon. Conteste, testigo, por favor. Bueno, como ya se lo había dicho, yo no fui y solo los empleados de nieve salvadoreña y yo teníamos acceso a ese cuarto refrigerante. Bien, Guillermo. Ahora dígame, regresemos al momento en el cual usted me manifestó que existían tres situaciones en particular por las que usted se encontraba seguro. ¿Qué era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Dígame, ¿cuál era esa segunda situación en particular que usted se refiere? Porque nosotros llevamos un registro donde llevamos anotado el mantenimiento que le hemos dado a los cuartos refrigerantes. Bien, ahora dígame, Guillermo. ¿Cuál es esa tercera situación en particular por la que usted se encontraba seguro? ¿Qué era la tarjeta de integrados que se encontraban dañadas? ¿A por la negligencia de los empleados de nieve salvadoreña? Muchas gracias, testigo. No más preguntas, su señoría. ¿Abogado de la parte demandante hará uso de contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Proceda. Honorable jueza que preside esta audiencia, secretario de actuaciones que le asiste, colegas de la parte demandada y demás personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Lisandro Antonio Zelaya y comparezco en calidad de apoderado general judicial de la empresa nieve salvadoreña y en tal carácter le solicito su venia para desplazarme en sala de efectos de contrainterrogar al testigo. Puede desplazarse, abogado. Gracias, su señoría. Muy buenos días, ingeniero Sol. A continuación le haré algunas preguntas, a las cuales le solicito que a usted me conteste única y exclusivamente con un sí o con un no. De yo necesitar una ampliación a esas respuestas, se lo haré saber. ¿De acuerdo? Silencio. Ingeniero Sol, ¿verdad que el equipo de refrigeración utilizado por nieve salvadoreña le fue vendido por helado frío, verdad que sí? Sí. Antes de que el helado frío le vendiese ese equipo de refrigeración a nieve salvadoreña, lo cierto es que le hizo llegar una oferta de venta, ¿cierto? Sí. En esa oferta de venta se incluyó el precio del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Se incluyó también el término de la garantía del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Ingeniero Sol, también es cierto de que en esa oferta de venta se dieron las especificaciones técnicas del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Y se dejó constancia de que el helado frío tenía un completo supuesto de los equipos que le fueron ofertados a nieve salvadoreña, ¿verdad que eso es cierto? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es reiterativa, puesto que el testigo ya manifestó en el interrogatorio directo a preguntas anteriores que la empresa para la cual el trabajo no es una empresa distribuidora de respuestas de cuartos refrigerantes, sino una empresa de mantenimiento de cuartos refrigerantes. La parte demandante es primera vez que hace esta pregunta, por lo tanto, no es reiterativa ni repetitiva, abogada. ¿Puede sentarse? Conteste, testigo. ¿Verdad que sí, testigo? Sí. Ingeniero Sol, lo voy a... Dígame, Ingeniero Sol, la tarjeta de integrados forma parte del equipo de refrigeración que se le vendió a nieve salvadoreña, ¿verdad que sí? La conexión, sí. Sí o no. Sí. Lo cierto es que esa tarjeta de integrados es indispensable para el funcionamiento de ese equipo, ¿verdad que sí? Exactamente, sí. ¿Sí o no? Sí. Dígame, Ingeniero, ¿tiene helado frío un completo surtido de repuestos de los equipos que se le vendieron a nieve salvadoreña? Sí o no. Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es repetitiva, puesto que a preguntas anteriores hechas por mi colega, el testigo ya manifestó que no es así. Su señoría solicitó la palabra. Fundamente su pregunta, abogado. Su señoría, con todo respeto, el testigo a preguntas anteriores ya manifestó que la empresa a nivel salvadoreña también se comprometió en la oferta de venta a tener repuestos de los equipos ofertados. No obstante de ello, la colega ha manifestado que esa pregunta es repetitiva, pero la hicieron ellos, no la hice yo personalmente. Bueno, en este momento doy al lugar a la objeción porque sí, abogado, usted ya hizo preguntas respecto a eso. Reformule su pregunta, por favor. Gracias, su señoría. Gracias. Ingeniero Sol, lo voy a ubicar en tiempo y espacio. El día 10 de mayo del año 2010, usted dice, a preguntas anteriores, haber llegado a la empresa a nivel salvadoreño como eso de las 9 de la mañana. ¿Eso es cierto? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. El interrogador cita incorrectamente al testigo, puesto que el testigo en ningún momento ha manifestado lo que dice el interrogador. Sobre ese punto, no ha lugar a la objeción, abogada. El testigo sí ha mencionado esa fecha. Gracias. Conteste, testigo. ¿Verdad que sí? A las 7 de la mañana. ¿Sí o no? No. Lo cierto es que usted llegó a la empresa a nivel salvadoreña el día 10 de mayo del año 2010 en horas de la mañana, ¿verdad que sí? Sí. Y usted llegó porque se lo ordenaron, ¿cierto? Sí, mi jefe. ¿Sí o no, ingeniero? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. El testigo ya contestó, sí. A lugar a la objeción, testigo le recuerdo que debe contestar con un sí o con un no para no generar este tipo de confusiones. Puede sentarse, abogada. Continúo entonces con el contrainterrogatorio, ingeniero. Lo cierto es que se lo ordenó su jefe, el señor Augusto Frías, ¿verdad que sí? Sí. Ingeniero Sol, usted llegó a la empresa a nivel salvadoreña ese día a darle mantenimiento al equipo de refrigeración de nieve salvadoreña, ¿verdad que sí? No. A dar una reparación, ¿cierto? A revisar e inspeccionar. Sí o no, conteste, testigo. No. Llegó entonces a revisar el equipo de refrigeración de nieve salvadoreña, ¿verdad que sí? Sí. Y usted determinó que no era el compresor el que estaba malo, ¿cierto? Sí. Determinó que era una tarjeta de integrados, ¿verdad que sí? Sí. Hablemos de esa tarjeta de integrados, ingeniero. ¿Verdad que esa tarjeta de integrados, la empresa Helado Frío, no la tenía ese día aquí en el país, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que la trajeron de Guatemala, ¿verdad que sí? Sí. Ingeniero Sol, dígame, ¿verdad que esa tarjeta de integrados es de compleja programación? Objeción, su señoría. Fundamente, califique su objeción. El interrogador está especulando. Fundamente, ¿por qué? Puesto que está diciendo que dicha tarjeta es de un gran valor. El interrogador en algún momento dijo eso, abogado. No ha lugar a la objeción y estando el testigo calificado para contestar, le solicito que responda a la pregunta. Conteste, testigo. Sí. También es cierto de que esa tarjeta de integrados es susceptible y se daña fácilmente con los cambios de voltaje, ¿verdad que sí? No. Lo cierto es que esa tarjeta de integrados cuesta encontrarla, ¿verdad que sí? Sí. Ingeniero Sol, en base a su conocimiento y experiencia, le haré una pregunta. Usted nos ha manifestado de que esa tarjeta de integrados la trajeron desde Guatemala. También nos ha dicho de que esa tarjeta de integrados es susceptible y se daña con facilidad con los cambios de voltaje. ¿Verdad que el día 10 de mayo del año 2010 era necesario que la empresa Helado Frío tuviese esa tarjeta aquí en el país para darle mantenimiento al equipo de la empresa Niva El Salvador Aña, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. El interrogador está citando incorrectamente al testigo, puesto que el testigo manifestó en esta sala de audiencias que la tarjeta de integrados no se daña con los cambios de voltaje. Objeción al lugar. Abogado, reformule su pregunta, por favor. Ingeniero Sol, gracias, señoría. Ingeniero Sol, ¿verdad que el día 10 de mayo del año 2010 era necesario que la tarjeta de integrados la tuvieran aquí en el país para cubrir la emergencia de la empresa Niva El Salvador Aña, ¿verdad que sí? No. Ingeniero Sol, lo cierto es que la empresa Helado Frío, con Niva El Salvador Aña, hicieron un contrato de mantenimiento, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. El interrogador está asumiendo hechos que no han sido acreditados, puesto que el testigo en ningún momento se ha manifestado sobre el contrato. Al lugar a la objeción, abogado, reformule su pregunta. Ingeniero Sol, a preguntas del interrogatorio directo de la persona que me antecedió, usted manifestó de que la empresa Helado Frío da mantenimiento a equipos de refrigeración, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que Helado Frío firmó un contrato con la empresa Niva El Salvador Aña, para darle mantenimiento a esos equipos, ¿cierto? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. El interrogador continúa asumiendo hechos que no han sido acreditados, puesto que de la boca del testigo en ningún momento ha salido algo sobre el contrato. Fundamente su pregunta. Su señoría, con todo respeto, lo que se pretende probar en este caso específicamente es el incumplimiento de la obligación contractual. Por ende, es necesario establecer por parte del testigo que efectivamente existía una relación contractual, es decir, una relación vinculada a un contrato en donde la empresa Helado Frío le daba mantenimiento a los equipos de refrigeración de Niva El Salvador Aña. Por lo tanto, la pregunta es clara y precisa. Pero no se ha acreditado, abogado, que la función es de él, sea la firma de ese contrato. Por lo tanto, le pido que reformule su pregunta con la finalidad que ha expresado a esta audiencia. Puede sentarse abogada al lugar de la objeción. Gracias. Gracias, señoría. Ingeniero Sol, lo cierto es que usted es ingeniero eléctrico, ¿verdad que sí? Sí. Y también tiene conocimiento de refrigeración, ¿verdad que sí? Sí. Lo cierto es que usted da mantenimiento a equipos de refrigeración, ¿cierto? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta es repetitiva. El interrogador ya realizó esa pregunta y el testigo contestó afirmativamente. Al lugar de la objeción, el testigo está cualificado desde el interrogatorio de acreditación, abogado. Gracias, señoría. Reformule la pregunta. Gracias. Ingeniero Sol, lo cierto es que usted sabe que la empresa a nivel zapadoreña se dedica a hacer paletas, ¿verdad que sí? Sí. Y esas paletas las almacena en cuartos fríos, ¿cierto? Sí. Y verdad que luego las vende, ¿verdad que sí? Yo creo que sí o no. Objeción, su señoría. No, al lugar a la objeción, el testigo ya contestó. Muchas gracias. Ingeniero Sol, lo cierto es de que la empresa a nivel zapadoreña tiene dos cuartos refrigerados, ¿verdad que sí? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. El interrogador está asumiendo hechos que no han sido acreditados por el testigo, puesto que el testigo en ningún momento ha manifestado esos hechos. Y él no tiene conocimiento, sino que él se limitó a establecer y a especificar la reparación que hizo del cuarto refrigerante. No, al lugar a la objeción, abogada, pero sí le pido al abogado y interrogador que cite bien al testigo. Con todo respeto, su señoría, no he hecho alusión alguna a lo que el testigo ha dicho. Le he preguntado de forma directa. Pero él sobre ese punto ya contestó. Gracias, señoría, lo tomaré en cuenta. Ingeniero Sol, usted nos ha dicho que anteriormente está cualificado como ingeniero conocedor del área de refrigeración. Bueno, dígame, ¿cuál es la temperatura aproximada de esta sala de audiencias? Objeción, su señoría. Fundamente califique su objeción. La pregunta es impertinente. Nada abona al caso el saber cuál es la temperatura de la sala en donde nos encontramos. Al lugar a la objeción, abogado, reformule su pregunta. Gracias, señoría. Ingeniero Sol, ¿cuál es la temperatura, por su experiencia y conocimiento, cuál es la temperatura en que debe de estar un cuarto frío de los de nieve salvadoreña para que las paletas no se derritan? Dependiendo de la... No. Conteste lo que le he preguntado. 15 grados centígrados. Ingeniero Sol. En virtud de ello, 72 mil paletas, incluyendo ese dato que usted nos ha dado, 72 mil paletas en un cuarto de refrigeración de los que usan nieve salvadoreña que ha dejado de funcionar, ¿en cuánto tiempo se derriten esas paletas aproximadamente? Objeción, su señoría. Califique fundamentalmente su objeción. La pregunta es capciosa. Él intenta confundir al testigo, puesto que él no sabe ni tiene conocimiento de esa cantidad de paletas. O sea, los hechos no han sido acreditados de esa forma para que él conozca cuánto tiempo debe de... o cuánto es la temperatura en que deben de permanecer las paletas para mantenerse en buen estado. Por lo tanto, califique su objeción, abogado. La pregunta es capciosa, puesto que con eso lo que él pretende es confundir al testigo basada en el artificio que él mantiene. Abogado, daré lugar a la objeción, reformule la pregunta, pero le prevengo a las abogadas de la parte demandada que califiquen correctamente sus objeciones. Sí, su señoría. Gracias, señoría. Ingeniero Sol. Anteriormente, usted nos manifestó de que la tarjeta de integrados fue traída del país de Guatemala. También nos dijo de que esa tarjeta, además de haberla traído del país de Guatemala, usted la instaló en el equipo de refrigeración de la empresa Nivel Zapadera, ¿eso es cierto? Sí. Ingeniero Sol, en base a ese dato, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes en traer la tarjeta de integrados desde Guatemala a El Salvador? Un día. Son 24 horas, ¿cierto? Exactamente. Ingeniero Sol, 24 horas, más el tiempo que pasó el cuarto de refrigeración de Nivel Zapadereña sin funcionar, ¿verdad que es suficiente tiempo para que se derritan las paletas que la empresa Nivel Zapadereña almacenaba ahí? ¿Verdad que sí? ¿Objeción, su señoría? Califique y fundamente su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emite una conclusión valorativa y además el testigo no está acreditado para saber si es el tiempo o no necesario para que las paletas se derritan. Fundamente, su pregunta. Su señoría, con todo respeto, anteriormente el testigo ya quedó cualificado como un experto en refrigeración. Él puede decirnos que a pasar un lapso de tiempo determinado, el producto que se almacena en un cuarto frío se puede echar a perder. Y en todo caso, es el testigo mismo quien nos va a dar esa respuesta. No, al lugar a la objeción, abogado. Conteste, testigo. ¿Verdad que sí? Sí, licenciado. No más preguntas, licenciado. Bien. Señor secretario, ¿puede retirar de la sala el testigo? Por ahí. Abogado de la parte de mandante, ¿están preparados para sus alegatos finales? Sí, su señoría. Procedan, por favor. Honorable jueza de los civil y mercantil que preside esta audiencia aprobatoria y demás personas que en esta sala se encuentran, tengan todos y cada uno de ustedes buenos días. Para efecto de registro y acreditación en autos, mi nombre es Cecilia Yamilet Vigil. Soy apoderada general judicial de la sociedad Nieves Salvadoreña S.A. de C.B., quien es la parte de mandante en el presente proceso común. Señora jueza, le solicito de su venia para desplazarme en sala. Puede hacerlo, abogado. Permítaseme iniciar mis alegaciones relatándole en forma clara y concreta los hechos que le hemos probado, con indicación de las pruebas que los acreditan. Hecho número uno, que Nieves Salvadoreña S.A. de C.B. se dedica a la elaboración de paletas y las vende en todo el territorio nacional. Y para que no se arruinen, las paletas son almacenadas en cuartos refrigerantes. Este hecho se le ha acreditado con el testimonio del ingeniero Miguel Medardo Campos. Hecho número dos, que Nieves Salvadoreña compró sus cuartos refrigerantes a helado frío. Y se los compró a esta sociedad y no a otra por dos razones. En primer lugar, porque helado frío, además de vender los equipos, los instala. Y mediante un contrato les da mantenimiento y garantía. Y en segundo lugar, porque tanto en la oferta como en el contrato, helado frío se obligó a mantener aquí en el país un surtido completo de todos los repuestos, de toda la maquinaria que se había vendido a Nieves Salvadoreña. Este hecho se le ha acreditado con el contrato de mantenimiento y garantía agregado al expediente. Hecho número tres, que Nieves Salvadoreña ha pagado todas y cada una de las cuotas mensuales por el servicio de mantenimiento a helado frío. Este hecho le ha quedado acreditado con los seis recibos de pago que también han sido agregados al expediente. Hecho número cuatro, que el día nueve de mayo del año 2010, como a eso de las cinco de la tarde, uno de los cuartos refrigerantes que había sido vendido por helado frío, simple y sencillamente dejó de funcionar. Hecho número cinco, que dicho cuarto refrigerante debía ser reparado inmediatamente por helado frío, obligación que cumplieron, pero hasta las tres de la tarde del día once de mayo del año 2010, es decir, casi cuarenta y ocho horas después de haberse descompuesto. Hecho número seis, que la mora en el cumplimiento de esa obligación ocasionó perjuicios a Nieves Salvadoreña, con la suma de treinta mil dólares. Estos últimos hechos le han sido debidamente acreditados con la prueba testimonial vertida en esta audiencia, consistente en las declaraciones de los ingenieros Miguel Medardo Campos y Guillermo Sol. Habiendo fijado los hechos y teniendo a la vista la práctica de la prueba, me parece oportuno y previo a formular mi pretensión, establecerle los fundamentos de derecho aplicables a este caso. Con base en el artículo 1424 del Código Civil, si una obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, puede el acreedor pedir, además de la indemnización por la mora, las dos opciones que establece dicho artículo. Es decir, que ante la mora del deudor, el acreedor tiene todo el derecho de pedir la debida indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la mora. Esto lo vemos respaldado por el artículo 1427 del Código Civil, que nos manifiesta que la indemnización por daños y perjuicios conlleva lo que es el daño emergente y el lucro cesante de no haberse cumplido con la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado en el cumplimiento, tal y como en este caso ha sucedido. Asimismo, el artículo 1428 del Código Civil nos manifiesta que se debe la indemnización por daños y perjuicios desde el momento en que el deudor se constituyó en mora. Para que tenga derecho la indemnización por daños y perjuicios según la connotada doctrina, se requiere, en primer lugar, que el incumplimiento de la obligación en realidad haya ocasionado perjuicios al acreedor. En segundo lugar, que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor con un hecho que acarree su responsabilidad. En tercer lugar, que el deudor se encuentre en mora. Y por último, que tratándose de obligaciones contractuales, no exista cláusula que exima de responsabilidad al deudor. Ahora bien, veamos la manera en que tales requisitos se han cumplido en el presente caso. Los perjuicios se le han acreditado testimonialmente. 3.000 cajas conteniendo en su interior 24 paletas cada una se han perdido, a consecuencia de haberse dañado el cuarto refrigerante en el cual se encontraban y de no haberse reparado a tiempo. Siendo el contrato de mantenimiento y garantía un contrato celebrado entre las sociedades demandante y demandada, beneficiaba a ambas partes. Y con base en el artículo 1418 del Código Civil, el deudor responde de la culpa leve. La culpa leve la encontramos definida en el artículo 42 de nuestro Código Civil y nos manifiesta que la culpa leve es la falta de cuidado o diligencia que emplean los hombres ordinariamente en sus negocios. La culpa leve es pues la falta de cuidado o diligencia. El mismo artículo 1418 nos manifiesta que la prueba del cuidado o diligencia incumplice a quien debió emplearlas. ¿De qué manera la parte demandada nos ha probado que en el cumplimiento de su obligación se ejerció el debido cuidado o diligencia? Permítame responderle señora jueza, de ninguna manera. Lo que sí se probó es que el día 9 de mayo del año 2010 el teléfono del ingeniero Guillermo Sol sonó y sonó y ni siquiera se tomó la molestia de contestarlo. De haber sido diligente, lo menos que hubiera hecho es contestar a dicha llamada telefónica. En segundo lugar, también se ha probado que pese a la obligación que Helado Frío tenía de mantener aquí en el país un surtido completo de todos los repuestos, una tarjeta de integrados no la tenían, sino que fue necesario mandarla a traer hasta Guatemala. Estos dos hechos le son completamente imputables y reprochables a Helado Frío, ya que acarrean su responsabilidad. Con respecto al tercer requisito que hace referencia a la mora, es probable, señora jueza, que después de mis alegaciones y en las suyas, los demandados le pretendan persuadir de que no había mora, bajo el supuesto de que la mora purga la mora, argumentando falazmente de que como Nieves salvadoreña debía dos meses, ya había perdido la garantía. Nada más alejado de la verdad, señora jueza, si consideramos dos hechos ya acreditados. Que Nieves salvadoreña ha probado documentalmente que se realizaron todos y cada uno de los pagos en el momento que debieron de haberse realizado. Y en segundo lugar, que en el contrato de mantenimiento y garantía nunca se estableció cláusula alguna que hiciera referencia a la mora de alguno de los contratantes. Por lo tanto, en el hipotético y más nunca probado caso de que Nieves salvadoreña hubiese incurrido en alguna clase de mora, esto no exime de responsabilidad a Helado Frío. Asimismo, señora jueza, le vendrán a argumentar de que no había mora, porque su obligación no estaba sujeta a plazo, y que cumplieron con su obligación como tan pronto les fue posible. De considerar este argumento como válido, se estaría desconociendo totalmente el alcance del artículo 1422 del Código Civil, que nos dice que el deudor se encuentra en mora cuando la cosa ha debido ser ejecutada dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor ha dejado pasar este espacio de tiempo sin ejecutarla. Señora jueza, nos encontramos hablando de un contrato de mantenimiento y garantía de cuartos refrigerantes que almacenaban productos perecederos. Por lo tanto, este cierto espacio de tiempo del que habla la ley tenía que ser el menos posible para que dichos productos no fueran dañados. Con respecto al último requisito, se ha aprobado documentalmente de que no existía cláusula alguna que exima de responsabilidad a Helado Frío. Es posible también que le argumenten de que si la tarjeta de integrado se dañó, fue a causa de unas conexiones eléctricas mal hechas por alguien que no tenía los conocimientos idóneos para realizarlas. Pero señora jueza, si ha quedado acreditado en esta audiencia a oídos de todos los aquí presentes, que la única persona que tenía acceso a dichas instalaciones eléctricas era el mismísimo ingeniero Guillermo Sol y nadie más. Pero analizando bien este argumento, señora jueza, ¿qué importancia tiene cómo se dañó la tarjeta? Lo importante es que se dañó y que Helado Frío estaba en la obligación de repararla inmediatamente. Venir a argumentar las razones de cómo se dañó la tarjeta es como que si un médico frente a un herido de bala, en vez de atenderlo y salvarle su vida, se ponga a preguntarle cómo, cuándo o por qué lo hirieron. Permítame aclararle, señora jueza, que en el contrato de mantenimiento y garantía nunca se estableció que se iba a negar el servicio si los aparatos eran dañados por el mal manejo de los mismos. Concluyo, no sin antes recortarle a este digno tribunal, señora jueza, mi debida pretensión que a usted con todo respeto le pido que dicte fallo y sentencia definitiva en la cual quede constancia de que Helado Frío ha incumplido con sus obligaciones contractuales, que como producto de tal incumplimiento se le ocasionaron perjuicios a nieve salvadoreña, que con base en el artículo 1424 del Código Civil se condene a Helado Frío a pagar a nieve salvadoreña la cantidad de 30 mil dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Y por último, que se le condene a la parte demandada al pago de todas las costas procesales causadas en esta instancia. Concluyo, no sin antes recordar a este digno tribunal los tres principios de toda una vida irreprochable, que según el célebre jurisconsulto romano Domicio Ulpiano, constituyen los mandatos del derecho, honesto vivere, vivir honestamente, sum siu que tribuere, dar a cada cual lo suyo, alterun non laedere, no dañar a otros. Así me expreso. Orden en la sala, por favor. Abogados de la parte demandada tienen la palabra para hacer sus alegatos finales. Con su venia, su señoría. Solicito autorización para desplazarme en sala. Autorización concedida, abogada. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Maybelline López Andoval y en este momento procederé a dar los alegatos de clausura, los cuales, como parte demandada, desarrollamos de la siguiente manera. Honorable juez, una empresa justa no es aquella que no comete injusticias, sino aquella que pudiendo ser injusta no quiere serlo, y es el caso de la empresa Helado Frío S.A.D.C.B. Su señoría, en el transcurso de esta audiencia ha desfilado una serie de pruebas. Pruebas, su señoría, con las cuales nos han dejado perfectamente demostrado que el Helado Frío S.A.D.C.B. no es responsable de las situaciones que maliciosamente la parte demandante les ha imputado, puesto que en ningún momento nuestra representada incumplió con el contrato de mantenimiento y garantía, suscrito además con la empresa demandante. Según lo han establecido en los artículos 1.428, 2.065 y siguientes del Código Civil Salvadoreño, en consonancia con los artículos 240 y 276 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil también salvadoreño. Su señoría, ¿y por qué como parte demandada nos atrevemos a afirmar esto? Simplemente por el hecho que a través de la prueba testimonial rendida en esta audiencia por el señor Guillermo Sol, hemos logrado como parte demandada establecer y concatenar la relación existente entre los hechos y el derecho, los cuales han venido a fortalecer nuestra teoría del caso. Teoría que consistió en desacreditar por completo la prueba testimonial y documental de la parte demandante y acreditar que nuestra representada no incumplió en ningún momento con ninguno de los términos establecidos en el contrato de mantenimiento y garantía y además que el daño de la mercadería de los demandantes no pudo ni debe ser imputable a nuestra representada. Hemos logrado de esta manera desvirtuar en su totalidad la teoría que en todo momento sostuvo la parte demandante, la cual iba vanamente encaminada a pretender demostrar que nuestra representada había cometido un daño o perjuicio en contra del demandante. Su señoría, para reafirmar lo anterior, considero que es el momento oportuno para revisar, analizar y repasar las falencias sobre las cuales se basa la prueba presentada por la parte demandante para posteriormente analizar la prueba que nosotros le hemos presentado, con la cual hemos logrado probar los extremos procesales. Es por ello que en este momento, con mucho respeto, me permitiré exponer de una forma clara, breve y sencilla las inexactitudes contenidas en la prueba presentada por nuestros colegas. En primer lugar, su señoría, ellos presentan como prueba documental el contrato de mantenimiento y garantía suscrito por las empresas Nieves Salvadoreña y Helado Frío S.A. de C.B. Sin embargo, su señoría, con dicho contrato lo único que se demuestra es que nuestra representada cumplió a cabalidad con todos los términos contractuales establecidos en él. Y además, su señoría, caso contrario, nuestra representada actuó de tan buena fe que sobrepasó los límites establecidos en él, puesto que a pesar que no le correspondía la reparación del cuarto refrigerante, ya que la cláusula quinta del contrato de mantenimiento y garantía establece que cuando las averías, los daños en los cuartos refrigerantes sean ocasionados por actos de violencia o fallas en las instalaciones eléctricas que los alimentan, la responsabilidad de reparación no correrá en contra de nuestra representada, su señoría, siendo así que en base a la responsabilidad social empresarial que tiene nuestra representada, corrió con todos y con cada uno de los gastos de la reparación. En segundo lugar, ellos presentan como prueba los recibos de pago de las mensualidades con las cuales, su señoría, pretenden demostrar que ellos habían pagado los recibos, sin el pago, perdón. Sin embargo, su señoría, dichos recibos únicamente los presentan hasta el mes de septiembre, es decir, no presentan los de los últimos dos meses, lo que viene a decir que la empresa Nieves Salvadoreña se encontraba en Mora. Sin embargo, su señoría, pese a que no le correspondía y por la misma responsabilidad social y empresarial de nuestra representada, cumplió a cabalidad con los términos del contrato, estableciendo y reparando los daños ocasionados en el cuarto refrigerante, pese a que no le correspondía. Ahora bien, su señoría, con respecto a la prueba testimonial rendida en esta audiencia por la parte demandante, a través del ingeniero Medardo Campos, todos nos pudimos dar cuenta que este testigo lo único que vino a hacer aquí es a mentir. Por lo tanto, el testimonio de este testigo no es digno de credibilidad hacia este juzgador. Es por ello que en este momento me permitiré exponer brevemente las incongruencias más sobresalientes de dicho testimonio. En primer lugar, su señoría, con el testimonio del testigo pudimos darnos cuenta que cómo es posible que él diga que le llamó al ingeniero Guillermo Sol si a él no le consta. En primer lugar, él dijo que él dio un número de teléfono celular y especificó que ese número de teléfono era el del ingeniero Sol. Su señoría, ese número de teléfono no concuerda con el real y verdadero número telefónico del ingeniero Sol. En segundo lugar, su señoría, cómo es posible que el testigo diga que le consta que el celular del ingeniero Sol no le contestó a través de él si él no marcó directamente. En segundo lugar, su señoría, lo que sí rescatamos y con lo que sí estamos de acuerdo con el testimonio de este testigo es que en primer lugar el ingeniero Guillermo Sol sí reparó el cuarto refrigerante y que en segundo lugar él manipuló el cuarto refrigerante momentos antes de que el ingeniero Sol llegara a revisarlo. Su señoría, además, cómo podemos creerle a este testigo si él aseguró que el sistema del cuarto refrigerante era un sistema pendular. No, su señoría, el sistema que estos cuartos refrigerantes utilizan es un sistema rotativo y a las pruebas me remito. Además, su señoría, cómo es posible que creamos en el dicho del testigo que ha dicho que efectivamente vive del sueldo que le paga la empresa. Por lo tanto, su señoría, no existe prueba suficiente que nos lleve a determinar la existencia de un daño civil ni moral en perjuicio del demandante. Siendo así, que la prueba que le ha presentado la parte demandante la hemos logrado impugnar y desacreditar por completo. Y quiero referirme, su señoría, a un punto muy importante con respecto a la prueba documental. Y es que mis colegas en ningún momento se refirieron a que esta había cumplido con todas y con cada una de las reglas establecidas en la ley para su aseguramiento, es decir, con la cadena de custodia, de conformidad a los artículos 322 y 323 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, su señoría, es mi deber y con mucho respeto decir que mis colegas ni siquiera han incoado de una forma jurídica sus pretensiones, puesto que al ser nuestra representada, una sociedad anónima de capital variable, debieron de haber presentado como mínimo la escritura de constitución de la misma, además de la estructura integrante de su junta directiva, entre otras cosas. Además, su señoría, debo advertir y recordarles nuevamente con mucho respeto a mis colegas que no es posible demandar a una sociedad en sentido abstracto, sino que debe de especificarse e individualizarse contra quién de sus representantes o integrantes va dirigida a la acción. Ahora bien, su señoría, nosotros como parte demandada le hemos presentado el testimonio del ingeniero Sol. Testigo, su señoría, que es digno de credibilidad sea vuestro honor. Con dicho testimonio hemos logrado exitosamente establecer y concatenar la relación entre los hechos y el derecho. Es por ello que en este momento expondré de una forma sencilla los puntos más sobresalientes de dicho testimonio. En primer lugar, con el testimonio del ingeniero Sol nos pudimos dar cuenta que efectivamente la empresa Nieves Salvadoreña se encontraba en Mora y que pese a que se encontraba en Mora, el ingeniero Guillermo Sol, como trabajador de la empresa Helado Frío SADCB, reparó el cuarto refrigerante. En segundo lugar, su señoría, gracias a la experiencia profesional tan amplia que tiene el ingeniero Guillermo Sol es, podemos creerle que efectivamente el fallo en los cuartos refrigerantes se debió a una conexión eléctrica mal hecha, es decir, a una manipulación que hizo la parte demandante. Su señoría, siendo así, que no existe prueba suficiente que nos lleve a determinar la existencia del daño civil y moral en perjuicio de la parte demandante. Es por ello, su señoría, que con todos los hechos que han sido ampliamente probados y discutidos a lo largo de este proceso podemos llegar a una conclusión irrefutable, la cual es que nuestra representada Helado Frío SADCB no es responsable de las situaciones que maliciosamente la parte demandante le ha imputado a lo largo de este proceso. Además, su señoría, quiero traer a su mente una importante doctrina con respecto a solicitar indemnización de daños y perjuicios. Elemento, su señoría, que en ningún momento han logrado probar nuestros colegas. En primer lugar, sería la violación a la ley, o mejor dicho, la violación a un deber jurídico impuesto por la misma. En segundo lugar, sería el daño ocasionado a otro. En tercer lugar, su señoría, la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Y en cuarto lugar, debieron de probar la imputabilidad al autor. Entonces, su señoría, ¿cómo podemos creerle a la parte demandante que efectivamente sufrió un daño y perjuicio si no son hechos que han sido probados aquí? ¿Cómo podemos creerle a la parte demandante que es responsabilidad de nuestra representada el daño que se le ocasionó a la mercadería si se ha comprobado y ha dicho de testigos que tenían más cuartos refrigerantes? Entonces, ¿por qué no guardaron el producto en otro de los cuartos refrigerantes? Su señoría, si tanto miedo tenían de perder la mercadería, ¿por qué no la regalaron a una institución de beneficencia? Así hubieran hecho una labor social. Por lo tanto, su señoría, en base a todos los hechos ampliamente probados y discutidos a lo largo de este proceso, con mucho respeto he de solicitar, en base al artículo 696 del Código Procesal Civil y Mercantil y 1.248 del Código Civil Salvadoreño, en primer lugar, se declare no alugar la pretensión incoada por los demandantes. En segundo lugar, se resuelva a favor nuestro el contrato de mantenimiento y garantía. En tercer lugar, se condena a pagar a la sociedad demandante la cantidad de 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, en concepto del amor en la cual han incurrido en los dos meses que no se pagó. En tercer lugar, su señoría, que se decrete que nuestra representada, Helado Frío, S.A. de C.B., no es responsable de ningún daño civil ni moral. En sexto lugar, su señoría, que se condene a la sociedad demandante a pagar la cantidad de 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, esto en concepto de todos los gastos en los cuales ha incurrido nuestra representada por el proceso incoado en su contra. Y por último lugar, su señoría, que se declare que nuestra representada no es responsable de los hechos y situaciones que se les ha imputado en este proceso. Así me expreso, su señoría. Muchas gracias. Habiendo concluido los alegatos finales, haremos un receso de 15 minutos para dar el fallo en el presente caso. Pueden abandonar la sala en este receso. Todos de pie. Se retira la señora jueza. Gracias.